Bueno chicos, aquí estamos en un nuevo video para el canal Estamos en un nuevo trailer del juego WWE Battleground Que si no os acordáis hace tiempo ya subí el trailer Cuando dijeron que iba a ser este juego, el próximo de los K Y ahora han sacado otro trailer Y aún no lo he visto yo nada Y vamos a reaccionar, va, lo tengo aquí en Twitter Vamos a verlo todos juntitos de aquí A ver que me enteré ayer de que iban a sacar el trailer Y este va, vamos a grabarlo y enseñarlo a la gente Aquí está, eh Bueno, a ver que tal, a ver, todo bien, todo correcto Ahí estamos Ojo, ¿dónde es Daniel Bryan tú? ¿Dónde va? Por si acaso el Poppy Si me da un pulso, vale Uy, me voy a quitar Ya no estoy llenando ahora Poner de guitarra, manía Una cabra, está bien Lo he hecho con amigos Lo he hecho con familia, ¿qué es eso tú? Qué raro Un entrenador He hecho con leyendas Oh, es sillazo tú Uy, pues tiene buena pinta, eh No pinta tan mal como pensaba yo Se ve bien, se mueven bien Son pequeños y fuertes Ay, no, sí ¿Tag team también se puede hacer o qué? A ver Ojo, dos contra dos 22 de septiembre de 2020 Se vendrá Este juego Bueno, me ha gustado el trailer Ha estado bien Ha estado guay Bueno, otra vez, va A ver Si me he perdido cositas o qué La entrada mola, eh Esta de Daniel Bryan Está bastante bien hecha Para que sea así No, me ha gustado Tengo más ganas de comprarme en el juego Ahora Voy a quitarla, tú Se ve que se podrán usar objetos De fuera del ring o algo No sé Y ya entender las habilidades Como estamos viendo aquí A ver qué más La cabra ahí Sale de repente No sé por qué No sé si será porque tú puedes poner ahí Que salga cabra o algo No sé O una luchadora Que sea una cabra No sé Se transforme Quiero decir Ahí lo manezco En un brazo raro, ¿no? Tiene, a ver Eso no sé quién es ahora El cargo ese Ahí tag team Lo he visto Ahí con leyendas también Coffee contra la de Finn Oh, la verdad que pinta bastante bien, eh Me gusta Bueno, lo dicho Si queréis más información Dejad un buen like A ver cómo se ve todo Uy, ¿cuál es el pp, no? A ver Ahí Ahí sí Y yo ya cuando me enteré De que saquen algo nuevo Ya os avisaré Por aquí por YouTube también Y por Twitter Bueno, y ahora Después más tarde Haré directo aquí En mi canal de Twitch Pues si no me seguís Seguís por aquí Ya somos 90 seguidores A ver si puedo llegar a la opción, va Así que hoy Lo más seguro Que haga directo aquí en Twitch Bueno, dicho Si os ha gustado Dejad un buen like Atención en los comentarios Que os ha parecido el trailer A mí me ha gustado Vale, ha estado bastante bien Y suscribíos al canal Nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Y Y